Acabamos de escuchar de alguna manera a Gardel, obviamente interpretado por tu voz y por la Orquesta Victoria. Yo me pregunto, vos sos una persona joven, ¿cómo llega Gardel a tu vida? ¿Cómo te vas metiendo en toda esta onda del tango, Noelia? Bueno, ¿qué tal cosas? Mirá, te digo que el tango fue justamente no a través de Gardel. En los comienzos, el tango que entró en mi casa o que se escuchaba en casa, tenía mucho que ver con el polaco, con el polaco Jenetze. Así que la entrada del tango no fue a través de Gardel, pero sí a través de otros cantores, muchos de la Tana Rinaldi, que eran los cantantes que en casa gustaban, ¿no? Sí. Así fue, y siendo yo muy chiquita, tenía, bueno, en toda mi niñez, porque se escuchaba mucho por la mañana. Después, durante ese tiempo a mí no me gustaba, ¿no? Pero años más tarde, cuando yo tenía 10 años, empecé a explorar el canto, participando en coros importantes en la ciudad de Rosario, en donde tuve la oportunidad también de ser solista. Entonces me iba encontrando con la voz y ahí me fui encontrando con el tango. De hecho, mirá, ahora que me haces recordar, había un tango de Gardel que cantábamos con ese coro. Y era justamente el día que me hicieron, con una cantante invitada. Y yo creo que empecé a visualizarme en eso, ¿no? Sí. Me imaginaba que yo era la cantante invitada y me imaginé, empecé a imaginar cantando tangos en un futuro, que finalmente fue bastante cercano a ese periodo del coro, porque allá a los 15 años ganó un concurso cantando tango, justamente, y se empezaron a abrir un montón de puertas. A nivel profesional, te diría, ¿eh? Sí. Empecé a actuar ahí en Rosario, en diferentes casas de tango de Rosario. Me llevaban siempre mis padres, yo siendo bastante chica. Siempre era un evento, me estudiaba los temas y empezaba a compartir con artistas que ya tenían trayectorias. Se abrieron muchas puertas a esa edad. Y de una manera muy vertiginosa, digamos, ¿no? Así que todo el resto de mi secundario me acompañó a hacerlo a través, o sea, acompañada también por esta profesión incipiente que a los 20 años, al ganar Cosquín a nivel nacional, decidí venirme a Buenos Aires. Y yo creo que a Gardel lo fui encontrando a medida que me fui metiendo en el tango. Te digo que incluso tuvo mucho que ver un gran amigo, rosarino, compositor, cantante, un gran artista referente allá, que se llama Leonel Capitano, de Rosario también. Y él me ha incluso ayudado a entender a Gardel, me ha enseñado sobre Gardel. Mira, qué bueno. No empecé yo, mi imaginación principal no fue a través de Gardel. Yo tuve que aprender a escuchar a Gardel. Y aprendí un montón, ¿eh? Y me encanta. Hoy te digo que me encanta y puedo entender a todos los fanáticos gardelianos porque es maravilloso. Principalmente lo que yo le atribuyo a Gardel es esta... Además de sus cualidades como cantante, también como profe de canto, que soy una investigadora del sonido y de la voz y del canto, pero por supuesto que me fascina y hay mucho por observar en ese aspecto. A mí lo que me parecía maravilloso es que Gardel le daba inicio a los tangos. O sea, él los cantaba... Muchos tangos fueron cantados por primera vez por él. Claro. Y yo creo que eso es una pata fundamental de la composición. O sea, una composición que tiene una letra y tiene una música que está buenísima, pero está guardado en un cajón, no es una composición, o sea, como si es un tango que existe, pero no existe en un punto. Sí, sí, sí. Existe y recién se manifiesta cuando el cantante lo interpreta. Y ahí se termina de completar la creación. Y en eso Gardel realmente fue maravilloso porque no paró de estrenar tangos. La cantidad de tangos que él ha grabado durante toda tu vida. Así es. Bueno, acá yo debería pedirte que hagamos un punto y aparte porque ahora corresponde que presente ante los oyentes con quién estoy hablando. Y yo quiero arrancar diciendo esto. Cuando a veces le preguntás a una persona o me preguntan, ¿y vos qué música escuchás? Uno tiende a decir, yo escucho todo tipo de música. Pero en realidad después uno permanece o repite la música o guarda la música que a uno le gusta. Y en este programa de radio que se llama Puchero Misterioso, que también tiene un trasfondo obviamente tanguero, por aquel boliche que dicen que existió en la calle Cangallo y Libertad, una fonda donde te daban de comer con una moneda y el cocinero metía el cucharón y lo que te tocaba, te tocaba. Yo quiero decir que hace bastantes años yo descubrí una voz femenina que me cautivó, que es la voz tuya. Por algún aspecto fundamental. A ver cómo decirlo. La voz tuya es una voz que no tiene un dramatismo cargado. Es una voz muy clara, se brinda de una manera muy natural y eso me pareció hermoso. Así que bueno, quiero presentarle a todos los que están escuchando este programa que estoy hablando con Noelia Moncada, una persona que hacía mucho tiempo que yo tenía la fantasía, el deseo de poder hablar con ella para saber un poquito más. Así que bueno, bienvenida a Puchero Misterioso. Muchas gracias. Gracias Rosco por esta hermosa presentación y lo que decís. Te agradezco mucho. Me encanta. Me encanta que nos hayamos encontrado así a través de la música y la escucha profunda. Bueno, esta señorita, Noelia Moncada, nació en el año 1980, es Rosarina. Dicen que ya, bueno, en el año 2000 cantás en el Colón con la orquesta de Emilio Balcarce, en el año 2002 con 22 años. Eso me parece impactante. O sea, ya venías bastante canchera, bastante curtida de esto del escenario y los nervios que promueve, bueno, que te vea mucha gente, con un instrumento como la voz, que es un instrumento, como digo yo siempre, que no se ve, porque la guitarra, el piano uno lo ve, la voz es un trabajo muy desde adentro, muy de la autopercepción, de la introspección. ¿Cómo fue esto de Emilio Balcarce en el Colón? Y esto empezó justamente en el poquito tiempo de llegar a Buenos Aires. Yo me presento en un concurso que es el certamen Hugo del Carril. Sí. Es un certamen que tiene su historia, ¿viste? Y bueno, me presento ahí un poco impulsada por amigos que incluso me anotaron porque yo, la verdad es que ya estaba harta de los concursos. Porque te había contado que había empezado desde muy chiquitita con esta experiencia de los concursos y a veces son un poco demandantes o frustrantes o qué sé yo. Yo pensaba, ya gané Cosquín y mirá, todo bien, bombos y platillos, pero yo ahora estoy cantando en la calle y sabiendo que venía a Buenos Aires a abrir otras puertas, pero de todos modos me daba la sensación de que, no sé, no pasaba nada con los concursos. Entonces no me quería anotar y me anotaron. Bueno, voy, me presento y me va muy bien, ganando este certamen, los ganadores, teníamos acceso a cantar con la Orquesta Escuela. Sí, sí. Dirigida por Emilio Balcarce, un proyecto que inició Ignacio Bacowski. Y bueno, dentro de ese contexto, durante un par de años canté con la orquesta, que fueron los únicos años que la Orquesta Escuela tuvo cantantes. Sí. Sí que estuve un privilegio total en ese sentido. Y bueno, cantando con él, con su orquesta, se daba la oportunidad de que la orquesta se presente en el contexto del Festival de Tango en el Teatro Colón. ¡Qué bárbaro! Sí, sí. De hecho, el otro cantor era Jesús Hidalgo, que también ganó el Hugo de Carril, también compartía esta experiencia conmigo. Para los dos fue tremendo. Claro. De la experiencia, éramos muy jóvenes. A mí puntualmente me pasó también una anécdota increíble, que es que me quedé sin micrófono, se me cortó el micrófono. Ajá. Yo trataba de acomodarlo y no podía, y entonces tomé la decisión, sin pensarlo mucho, de bueno, se rompió el micrófono, sigo cantando. Sí, vos pensá que yo ya venía teniendo siempre una conciencia del público. Digo, el entrenamiento que te da cantar la gorra en espacios como en Florida, en Recoleta, tenés un dominio del público muy notable. Sí. Y bueno, entonces yo en ese momento sentí que no podía caer la energía, dejé mi micrófono y seguí cantando, digamos, a capelo, o sea, con el acompañamiento de la orquesta, pero sin la amplificación. Y la gente cuando terminó, ovacionó, pero tremendo, porque valoró mucho que no me haya asustado. Supongo yo, ahora lo veo en perspectiva, y fueron muy amorosos y se pusieron muy eufóricos. Entonces repitieron, pidieron que se repita al mismo público, que lo cante otra vez, qué sé yo, y lo repetí otra vez cuando acomodaron el sonido. Fue una experiencia demasiado intensa por esa anécdota que fue lindo, pero también fue un montón. ¿Qué tema fue ese? ¿Cuál fue ese tema que repetiste? Fue sueño de juventud. Si vos pones sueño de juventud, Noelia Moncada, está. Eso está en YouTube, pero no está todo el episodio. Está desde que pasó lo de... Mirá. Desde que... Por eso empiezo, vuelvo a entrar al escenario, porque la gente lo pidió, y cuando entro ya me estaban aplaudiendo. Era como... Empieza la introducción y la gente aplaude feromente. Parece que fue una estrella de rock. Una cosa así, porque en realidad venía desde el contexto que te comentaba recién, la situación. Digamos, yo me imagino que vos ya contaste algo, venís de una familia que se escuchaba música, buena música, ya de chiquita cantabas. Entonces, ¿tuviste maestros de canto? Digamos, vos tenés una técnica para cantar. Yo sé que, bueno, hay distintas escuelas, distintos enfoques. ¿Cuál es el tuyo? Mira, yo tuve el privilegio de estudiar con una grande. Ella es Graciela Mossoni, que es una docente también rosarina, sonaudióloga, investigadora del canto en general y del canto popular. Ha sido docente de cantantes como Fandermole, La Negra Sosa, que... La Negra Sosa, que la traía para Buenos Aires para que le dé a ella clases. Es una genia. Sí. Y siempre fue una genia. Yo tuve la suerte de estudiar con ella de manera muy concentrada durante, poné de cinco años, cuatro años, muy intensos en mi adolescencia. Y a la vez, mientras yo aprendía con ella, yo siempre tuve una relación con la enseñanza, porque siento que cuando enseño algo lo aprendo mejor. Siempre me lo permití. Y siendo muy joven, yo ya iba experimentando con su técnica en otras personas, en las personas con las que yo iba tomando como alumnos, iba investigando. Y entonces, yo creo que eso me hizo a mí sacarle mucho, mucho provecho y llenarla de preguntas y tomarlo como muy seriamente a esa formación. Años después estuve en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y conocí la técnica de Rabin, que la conozco también, pero no la abordo de manera pura, sino que, al contrario, lo que más me ha servido a mí es tener un conocimiento muy general, o sea, no superficial, sino como muy de todos los elementos que hacen al canto, del instrumento, cuestiones acústicas. O sea, siento que lo que yo había aprendido con Graciela me sirvió para después entender qué iba pasando en las otras técnicas que fui conociendo. Bien. Por curiosidad, ¿no? Pero muy rápidamente me empecé a encontrar con la herramienta de ser una autodidacta en el sentido de la docencia, ¿no? Me encontré tomando su técnica, decodificándola y convirtiéndola y adaptándola para la gente con la que después yo terminé trabajando acá en Buenos Aires ya hace 20 años, porque cuando vine siempre estuve dando clases y fue algo fuerte para mí, o sea, es algo que al día de hoy me apasiona muchísimo. De hecho, ahora estoy fantaseando poder empezar a escribir mi método, porque, bueno, confío mucho en lo que he aprendido y me gustaría poder dejarlo escrito, ¿no? Como para que pueda servirle a otras personas también. Qué bueno. Bueno, yo tomé algunas, digamos, algunos apuntes sobre las distintas cosas que hiciste, que son un montón. Por ejemplo, estuviste en la orquesta El Arranque, en el 2004. Después te fuiste también de gira con la ópera María de Buenos Aires, de Piazzolla, que también se presentaron en El Colón, en el 2016. Estuviste con Garello, con Raúl Garello, que yo tengo algunos discos de Garello que me parece impresionante. Estuviste también en la despedida mundial de Julio Boca, el bailarín, con la compañía de Boca, también por Estados Unidos. Has hecho un montón de cosas y has estado con gente muy grosa, digamos, en orquestones que se suenan todo. La verdad que es una maravilla todo lo que hiciste. La verdad es que fue un montón. Fueron muchos años de mucha intensidad y en el cual yo siento que se dieron muchas condiciones. Yo entiendo, yo puedo ver ahora en perspectiva, porque vos pensás que eso pasó hace un tiempo, ¿no? Yo veo en perspectiva, me veo como alguien, sí, que tenía un talento y una voz, pero lo que principalmente me pasó también es que hubo una combinación con el momento, encontrarme con personas que podían poner en valor lo que veían en mí y tenían también la grandeza de generar un espacio. O sea, yo creo que ese espacio estaba vacío, digamos. Algo pasó con respecto a eso, ¿no? Y por suerte esas personas se las jugaban a decir, bueno, vamos con Noelia, que es jovencita, pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Y esas oportunidades yo las tomaba, pero con todas mis células, porque yo venía de Rosario a Buenos Aires a eso. O sea, no tenía otra cosa más que que me pase eso. Entonces, Darío, yo estaba en un momento, estaba estudiando en la escuela de Yanira, cosa que después no pude sostener porque me la pasaba de gira. Hubo todo un periodo ahí en mis 20, yo no estaba, era más lo que estaba de viaje que estaba en Buenos Aires, entonces no podía sostener actividades. Pero bueno, recibo la llamada, Noelia, quiero decirte, quiero que te sientes. En realidad me llama el productor del evento, yo ya venía cantando con Garelo en el Club del Vino, en un lugar llamado Gandhi, bueno, y él me incorporó en su sexteto, lo cual para mí era un honor. Eran cosas que yo digo, pero este es tremendo. Y ellos valoraban mucho lo que yo hacía y me lo decían, porque también tenían la grandeza de los maestros. Los maestros tenían eso, como que no, no te decían un poco menos para que vos, entonces, no, eran grandes. Entonces te decían, me han dado la mano y me han apadrinado y me han abierto muchas puertas. Yo realmente me siento muy agradecida. Fue un momento maravilloso. Fue un momento maravilloso de mi vida. Me pasó con varios maestros, Garelo, la Orquesta del Arranque, bueno, el director, esta persona se llama Julián Bat, era el director del quinteto de la Fundación Piazola. Y por él, él estaba empecinado, no, tiene que ser Noelia, quiere que ser Noelia. Y bueno, se daba la oportunidad finalmente, entonces yo viajé con Julio Boca y toda su compañía, en esa compañía también estaba Esteban Riera, y hemos viajado un montón, un montón, yo después en un momento tuve que parar, porque después tuve a mi hijo Valentino, entonces estaba embarazada, igual hizo un montón de viajes embarazadas, pero ya sobre el final me perdí la última gira, que fue la de Rusia. No obstante, cuando volvieron de Rusia se hizo la despedida mundial, ya Valentino era recién nacido, y yo canté la despedida mundial, que fue, se juntaba en la 9 de julio, en la gente con el cielo, o sea, el horizonte era gente, era tanta, tanta, tanta gente, que no te puedo explicar si la energía estaba como loca, porque lo estaban despidiendo a Julio, y se despidió con el espectáculo de Boca Tango, más un montón de otras celebridades que también fueron acompañadas, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Bueno, maravilloso, fueron experiencias maravillosas, así que estuvo de la mano de la grandeza de ciertos grandes artistas que te mencionaba recién, ¿no? Perdón que me meta en tu vida privada, ¿tu marido se dedica a la música, es del palo de la música también? Yo en ese momento no tengo marido, pero el padre de Valentino es músico también, es pianista. Hay un espectáculo que me, digamos, dentro de todo lo que hiciste, hay muchas cosas, te diría todas me gustan, por supuesto, pero hay algo que desconozco absolutamente, que estaba leyendo en tu bio, que en el año 2006, vos hacés un espectáculo llamado El Tango y la Sombra. Sí. Donde cantás y bailás, y después quiero mencionar otra cosa que te vi haciendo en la época de la pandemia con un pianista que me encantó. ¿Cómo fue eso del Tango y la Sombra? Contame un poco. Ay, mirá, me encanta que lo traigas a la memoria, porque te juro que es de las cosas que más me gustó hacer en mi vida. O sea, siento que ahí me encontré como artista completa. Es como, no sé, como si sos, no sé, una bicicleta y siempre se te movió una rueda y de pronto, un día descubriste que podías funcionar con dos. Sí. Y entonces te entendés como tal. Bueno, no sé, fue así, se dio la oportunidad. Yo venía escribiendo. Yo tengo un berretín, que a mí me gusta escribir y me gusta escribir obra. Sí. O sea, empiezo, cuando pienso en un espectáculo, en un disco, siempre hay una línea, un conducto, una historia que enlaza todo. Y en ese momento, como yo estaba mucho tiempo de gira, y la verdad, muchas veces estaba aburrida, incluso, o me sentía muy sola. Era muy difícil para mí. Estaba de gira con todos grupos, con todos varones. Bueno, yo, bueno, me controlaba escribiendo cosas. Y además veía espectáculos todo el tiempo con bailarines. Entonces eso me inspiraba y me llevaba a imaginar cómo sería un espectáculo que yo dirigiera, que tuviera características parecidas, ¿no? Con bailarines, con canto. ¿Qué haría yo con estos elementos? Entonces escribía y escribía y escribía. En algún momento me quedó algo que para mí ya tenía como una entidad. Tenía nombre. O sea, ya tomó, ya dejó de ser una fantasía y se empezó a convertir en algo real. En ese contexto se da que Lino Patalano, que era el productor de Julio Boca. Sí. Y me le luteé, bueno, también. Y en ese momento era con quien hablábamos para cerrar y acordar todas las cuestiones de la gira. Él nos dice, miren, en esa gira yo no, la verdad que no cumplí tanto con esto como corresponde, pero yo les voy a ofrecer que ustedes toquen en el Maipo cuatro noches y que les voy a poner día pública. Hicimos como un acuerdo diferente. Era súper conveniente para nosotros. Claro. Cuando nos dice, finalmente, cuando yo vuelvo a una gira, mucho antes de lo que él, había dicho, fin de año, ponele. Llegamos de la gira y dice, bueno, se adelanto. ¿Quieren hacerlo el mes que viene? Y yo le digo, mira Lino, yo te quiero contar algo. Yo tengo una idea en la cabeza de una obra, que es justamente con dos cantantes. Si vos me dejas que yo te la cuente, vale. O sea, yo, bueno, vos después ves. Si no querés, hacemos un concierto normal, donde estamos los dos cantantes y tradicionales y acá en el teatro Maipo, lo cual me pareció un desperdicio. Un teatro ideal. O sea, teatro grande nos daba, ¿no? Sí. Era espectacular como para hacer una apuesta como esta que yo quería. Pero si te parece que no, lo descartamos. Pero solamente te pido que me escuches. Cuando se lo cuento, toda embalada, súper apasionada, con mi historia. Entonces te pido así y después vas a ser acelerada, ¿no? Contando. Y el tipo se quedó, escuchándome, yo digo, me dejó un silencio después de que terminé. Y yo digo, me va a decir, vos vos estás re loca, piba, me imaginé. Y me dice, está divino eso. Está espectacular. Mirá qué bueno. Se miraban con los otros que estaban ahí, que eran los managers, que estaban en una managería, el manager de Esteban Riera. Se miraban y decían, pero qué bueno. Hacían como que, qué onda esta piba, ¿no? Y yo digo, bueno, me dice, pero igualmente, yo mirá que no te puedo pagar un vestuarista. No me importa, yo me arreglo. Y tampoco un arreglador, ¿eh? O sea, no está para el presupuesto eso. No me importa, yo me arreglo. Ni tampoco puede ser una coreógrafa. ¿Cómo vas a estar? Bueno, dame dos días. Si yo en dos días no lo resolví, volvemos al plan tradicional. En dos días conseguí arreglador, coreógrafa, que tenía que tener condiciones puntuales, tenía que ser parecido a mí, porque había como algo que hacíamos en doble. Que todos, pocos, lo logré. Y me salió tan hermosa la obra. Fue muy importante la participación de Hugo Pozemato, que es un iluminador que había sido tradicional ahí, trabajaba habitualmente en el Maipo. Él me ayudó muchísimo, ¿eh? O sea, me han ayudado muchísimo, claramente. Sí, sí, sí. Pero lo dirigí, lo bailé. Es decir, había un pequeño numerito donde sí me dio el gusto de bailar, pero más que nada fue poner la historia en la escena y decirle a todos lo que quería que pase, ¿no? A la coreógrafa, bueno, yo quiero que acá pase y siga que pase. Y al arreglador también, noche sin dormir, pero viste donde no dormís, pero no tenés sueño, está todo bien igual, te levantás energética. Claro. Fue del momento más hermoso que yo os he vivido. Y además nos fue bien. Mira, buena suerte y mala suerte. Horacio Parral fue dos veces a verlo. Eso era un honor para mí, ¿verdad? Eso fue muy importante para mí también. En el comienzo fue una persona muy generosa que abrió muchos caminos para mí cuando se enteró que estaba en Buenos Aires. Lo conocía desde Rosario. Y ya teníamos un vínculo. En ese momento yo hacía mucho que no lo veía. Se enteró que yo hacía un número entero con música de él, con una poesía de él. Y bueno, vino. Y Daniel Rabinovich también. Dice, yo no me acuerdo de qué es tu obra, pero de qué había sido. Lo que no era tan lindo, porque años después Daniel Rabinovich grabó en un disco mío. Mira. Sí, porque lo invité y él estaba fascinado también. La verdad que fue muy gentil en su apertura. Él se acercó a mí. Y yo le digo, mirá, es tremendo. Para mí es tremendo. Vos me digas esto porque yo te admiro tremendamente. Claro. Y bueno, de ahí en esa conversación que estuvimos me dice, yo no me acuerdo bien de qué era, pero me acuerdo que era tan lindo que la llevé a mi mujer. Dice, tenés que seguir haciendo esas cosas. No sé por qué, las cosas de la vida. Nunca más volví a hacer eso. Nunca más volví a dirigir. Y el vino patalano decía, bueno, va muy bien, así que les puedo seguir dando miércoles. Y teníamos una gira a París con el arranque y con el ballet tango. Bueno, un plan diferente que cortó y no pudimos seguir. Y ya cuando volvimos ya no se pudo continuar. No se podía levantar de vuelta la obra. Porque la publicidad y todo eso ya estaba en marcha y ya después no se pudo continuar. Bueno, le cuento a los oyentes que estamos hablando con Noelia Moncada, que tiene cinco discos editados. 2008, A Tiempo. 2012, Marioneta. 2015, Llorarás, con la Orquesta Victoria. 2017, Un Momento, con Matías Álvarez. Y el último disco que se llama Encanto Negra, ¿verdad? Encanto Negra, sí. Bien. Contame un poco de la Orquesta Victoria. Bueno, recién escuchábamos Soledad, que lo hiciste con la Orquesta Victoria. Una orquesta también muy linda. Suena hermoso todo. Está muy buena. Sí, es hermoso eso. Hubo un tiempo en que yo no estuve viviendo en Buenos Aires. Pero al volver los conocí. Y empezamos a hacer una secuencia de viajes también con ellos. Eso fue un trabajo que hicimos en equipo. Fue distinto a otros que hice. Realmente fue como una especie de cooperativa entre todos. Sí. Y fue muy interesante esa experiencia para mí. Muy creativa, muy lindo. Integrar también esta agrupación y viajar y vivir experiencias. Me encantó. Definitivamente, todavía estoy en contacto. Hace poquito me invitaron a cantar justamente con el pianista y una de las violinistas que forma parte de esa orquesta, que ahora hacen un dúo. Los arreglos de Alejandro Drago eran una experiencia espectacular. Claro, claro. Ese chico arregla con una creatividad totalmente desplegada, libre, con un nivel de juego. Y bueno, así que yo me enamoré de esos arreglos y quería que eso formara parte de un disco. Y que hablara incluso sobre esa experiencia en donde yo había ido y había vuelto. Y ese desamor que había vivido me acompañó mucho en ese periodo de duelo. Sí. Por eso se llama Llorarás. Claro. Porque tuvo mucho que ver con El Santo. Fue un disco muy intenso, digamos. Y este último disco, Encanto Negra, es un disco que tiene que ver más con El Río de la Plata, con aspectos de la música negra, el candombe, algo de esto hay, ¿verdad? Sí, Encanto Negra se fue un poquito de la pureza del tango, digamos. Sí. Fue un disco en el cual yo exploré. En realidad le di visibilidad porque yo siempre canté otras cosas, pero a la hora de la comunicación y de los discos siempre fui muy prolija. Pero siempre, siempre, toda mi vida canté otras cosas como Boleros, por ejemplo, algunas cosas de Rock Nacional, Fosanova. Bueno, pero a mi nivel como profesional de mi carrera siempre era muy coherente y mantenía mi camino en el tango. Y acá lo que me pasó es que un viaje fue muy, que hice a Brasil, fue muy fuerte. Lo que me pasó, no sé, con la cultura allá, con la cultura negra, sentí que nosotros en Argentina teníamos como medio recortado esa historia, ¿viste? Esa raíz nuestra, que tenemos siempre esta tendencia. Yo encima había, por este viaje, ese tiempo que había vivido afuera, que te digo, fue que viví en Alemania. Fue poco tiempo, uno y medio, casi dos. Pero en ese tiempo pude tomar dimensión de Argentina desde adentro, Argentina desde afuera, ¿no? Lo veo europeo realmente, cómo Argentina se siente europea. Y en eso de sentirse europea, cómo mutila en la identidad a los pueblos originarios y a la raíz negra. Sí. Y entonces, nada, me fui a buscar eso, ¿viste? Sentía que al encontrar eso se reparaba algo en mí que no puedo explicar todavía muy bien. Era un reencuentro con algo de la identidad. No te lo puedo decir, no te puedo decir, mira, después me hice un estudio y finalmente tengo raíces negras. No, de hecho, a mis rasgos podría decir que tengo más raíces de pueblos originarios. No sé, no es que encontré una respuesta, pero me hizo bien hacerme esa pregunta y encontrarme con gente que también se la estaba haciendo acerca de las raíces. Y así fue que nació este disco. Donde me permití hacer esa, digamos, esa línea en común de ese origen. O sea, el origen negro lo compartimos con otras músicas latinoamericanas. En evidente es en Uruguay, pero también lo compartimos con otros lugares. Entonces este disco hizo ese recorrido de alguna manera. En ese disco tenés un tema que me impactó mucho, que vos lo hacés con un contrabajo. Vos y un contrabajo. Una cosa muy alucinante, donde prácticamente entre los dos, digamos, arman las armonías que, bueno, si uno se deja llevarlas va escuchando, que no están. Es una cosa única, yo diría. Jamás había escuchado un arreglo así. Bueno, qué contrabajo, ¿no? Porque puntualmente ese grupo, lo que tenía, el grupo que yo armé para este disco, fue muy particular. Estamos hablando de uno de los músicos más destacados en el contrabajo y en la música, te digo, que es Juan Pablo Navarro, nada más y nada menos, el contrabajista. Entonces, bueno, con él pueden suceder esas magias, claramente. De hecho, ahora en mi Instagram, en YouTube está subido otro video con él de otros temas. Cada tanto hago algún tema solo con contrabajo, es algo que me gusta mucho. Es verdad, el contrabajo no puede desplegar toda la armonía, pero sí parte de la armonía. Y además él agrega siempre un montón de cosas que la completan a la armonía. O sea, que la armonía sí está, pero bueno, está así, con lo que el contrabajo puede brindar, ¿no? Sí. Y todo el elemento rítmico también, no solo eso, sino ese ritmo, ese tango que tiene Juan Pablo. Y el contrabajo es fundamental en esta propuesta también en Gandoera, porque yo me daba cuenta cómo yo siempre necesitaba al contrabajo la mano izquierda del piano. O sea, me gusta el tango rítmico, me gusta el tango con el que se puede frasear, ¿no? Y en Canto Negra buscaba que los tangos tengan una presencia fuerte en el contrabajo. Por eso también era importante que estuviera Juan Pablo y fue maravilloso. Y el tango es de Joaquín Mora, un afrodescendiente, compositor argentino, que ha hecho de los tangos más bellos que te puedas imaginar. Por ejemplo, ese que es tan hermoso, el otro tango de él es Divina, que también forma parte de ese disco. Sí. Y, por ejemplo, como Aquella princesa también, no es del disco, pero es de Joaquín Mora. Él tiene todos los grandes éxitos, Joaquín Mora. Vos tenés algo medio yacero, que te gusta también jugar con el tiempo. Se te da bien cantar a capela con pocos instrumentos o en orquesta, pero también veo claramente que, bueno, tenés ese manejo del tempo, ¿no? Apurarte, entrar más atrás, más adelante del tiempo. Jugás mucho con eso. Porque, bueno, hay temas que lo permiten, ¿no? Y queda fantástico. Es lo que más me divierte, ¿viste? Y yo creo que eso, entiendo que puede ser yacero también, es verdad. Pero también es tanguero. Sí, claro. Todo lo que puede hacer con el tango, cuando está tocado como tango, ¿no? Con sus modelos rítmicos presentes. Sí. Sí, me fascina. Creo que es lo que más me gusta. Y ahí es donde yo creo que conecté con esta raíz negra, digamos. Si al tango lo lavamos, si lo ponemos muy, ¿viste? Muy en los violines, muy ligero, muy liviano, muy acancionado, se nos va esta raíz negra, ¿viste? Y a mí me resulta fundamental. Bueno, llegando un poco al final de esta linda charla, me vi entero el stream ese que hiciste, yo creo que debe ser 2001, con un pianista, donde además de cantar, me entero que sos ventriloqua, o no sé cómo se dice, ventriloqua. Sí, ventriloqua. Ventriloqua. Y me pareció muy divertido. Me encantaron los temas que elegiste. Descubrí algún compositor que yo desconocía, como por ejemplo Ángel Pulice o Puliche, no sé cómo se pronuncia. Ángelito Pulice, sí. Y después, bueno, yo soy muy obse, ¿viste? Entonces me meto en internet a buscar y digo a ver quién es este tipo, a ver qué hizo. Y bueno, ya más o menos me fui dando cuenta. Está buenísimo ese stream. Contame un poco. Qué lindo que lo viste. Sí, para mí fue muy duro, muy... Para todos, ya lo sé. Cada vez que digo para mí, todo el mundo dice, no, para todos. Bueno, pero bueno, puedo hablar por mí. La verdad fue muy difícil la cuarentena porque mucho tiempo no podía cantar. Hay gente que canta en la casa. Sí. Yo consigo el... No, canta porque le gusta la, 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 la... No sé. Yo vivo el tango. Ahí me di cuenta que yo vivo el tango y el canto de una manera social. Para mí no es para mí, es con el otro. Es para encontrarme con los otros. Sí. Entonces, al no poderme encontrar con los otros, me iba muriendo como cantante. Fue tremendo. Todo el primer año. Hasta que finalmente se levanta la cuarentena y puedo encontrarme con Pablo Fraguela, que es el pianista que también arregló Encanto Negra. Fue mi co-keeper en toda la producción de Encanto Negra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me empiezo a poder encontrar, viste, con barrijo, con toda la neurosis, con todo. Bueno, empezamos a armar y, bueno, se da la oportunidad de hacer un streaming y yo hice un espectáculo llamado Ciclotimia, que hablaba justamente de estos estados de ánimo tan cambiantes que uno estaba de cara. O sea, no los podías evitar ver. Uno se evadía con cosas en la vida. Qué sé yo. Pero al estar encerrados era muy, muy pronunciada dentro de Ciclotimia para mí. Entonces le puse ese nombre. Y con la música lo que busqué era como recorrer a compositores nuevos también. Y eso había sido un poco mi búsqueda en esos tiempos de estar en cuarentena también. Y Pablo, el pianista... Y lo plasé, compositoras nuevas, compositores nuevos como Angelito, otras Rosalinas, Daniela, no solo hice tangos, me saqué el gusto de cantar todo lo que quería. Y la ventriloquía es algo que en realidad se ve en ese video, pero es algo que me viene acompañando ya hace unos cuantos años. Y es eventual que yo hago un número de ventriloquía dentro de mis conciertos. Con Alfredo Gurruchaga, que es un viejito, que, bueno, digamos que para mí él representa como un poco lo ortodoxo del tango, lo machista del tango, cosas que ahora me río, pero que a mí me han resultado difíciles en su momento con la diferencia generacional, sosiendo pilita y encontrándome con semejante nivel de machismo. Pero bueno, está todo atravesado a través del humor, ¿no? Sí. Y bueno, él es Alfredo Gurruchaga y por suerte quedó registrado, hicimos ahí un par de números, ¿no? Hicimos, sí, sí, me acuerdo que el número sobre muñeca, que él dice que yo le digo que él es un muñeco y él me dice que yo soy una muñeca, entonces me canta tangos de quien me dice muñeca. Bueno, sí, la verdad que me divierto mucho, me divierto mucho cuando hago ventriloquía. Lo hago eventualmente igual, ¿eh? Iba a mencionar que Pablo, el pianista, hay momentos que también canta, o por lo menos te hace, digamos, los coros, podríamos decir. Muy lindo. Sí, sí, era genial lo que hacíamos con Pablo. Le recomiendo... Le encantaba, se involucraba mucho en la propuesta. Le recomiendo a todos los oyentes que escuchen el programa en vivo, porque después esto seguramente vamos a hacer un video y lo vamos a subir a YouTube, que busquen, por ejemplo, Ciclotimia Noelia Moncada. Y se van a encontrar con una hora, hora y pico, de canciones, de algo muy fresco, muy lindo. Algo hermoso, la verdad que es hermoso. Bueno, yo soy medio fan tuyo ya, o sea, ¿qué puedo decir? Soy fan porque... Me encanta. No, porque me hago fan de las cosas, las cosas lindas, las cosas buenas. Yo siempre, ¿viste?, hablo un poco en la radio de la belleza, que tiene que ver con el bien, creo yo, de la buena música. Este es un programa que no... Digamos, no nos ponemos a criticar la mala música. Lo que hay que hacer es difundir lo bueno y punto. Yo creo que con eso alcanza. Qué buena esta mentalidad, me encanta. Y a veces me tiento y tiro algún petardo, ¿viste?, para algún lado y digo alguna cosa. O de pronto veo, no sé, la entrega de los premios Gardelli y me agarro la cabeza. Pero bueno, no importa. Son cosas que tal vez no tendría que hacer. Decime una cosa. ¿Qué cantantes te gustan? ¿De tango o de lo que sea? Me gustaría saber un poco, si yo, digamos, fuera a tu casa, ¿qué discos hay por ahí? ¿Qué te gusta a vos? Mira, me gusta... Siempre fue una referente, pero igual hace mucho que no la estoy escuchando, Elis Regina. Fue una inspiración fuerte para mí. Qué divina, Elis. Era complicado porque cuando me hacían esta nota, en otro momento de mi vida, esperaban que yo diga cantantes de tango. Que no es que no las valorara, por supuesto que las escuchaba y también me han gustado muchas cantoras de tango, pero mi fascinación nunca era tan pura, digamos, con gente... Quizás tampoco escuchaba tanto tango puramente, exclusivamente. Escuchaba siempre otras músicas. Sí. Ahora, puntualmente, hacía bastante que no encontraba una cantante que me gustara y que de hecho ahora que veo que un poco compartimos algún criterio estético con las cosas que hemos charlado incluso antes de la nota, me gustaría que la escuches también y que me des tu opinión. Conocí a una cantante que se llama... No, no, no personalmente la encontré. Laura Isandewi. Y me enamoré. Es lo que hace. Repetime el apellido que la anota. Laura... Itandewi. Itandewi. Yo te lo voy a pasar después. Sí. No la conozco. No, yo tampoco la conocía. Fue casual, como me encontré con su material. Y me encanta. Me gustan las cantantes que transmiten una emoción pero con ciertos elementos de minimalismo que diría yo con cierta mesura. No sé. Sí, claro. Hay algo de eso porque por ejemplo hay una otra cantante que a mí me toca el alma de los huesos libran cuando la escucho cantar que es una nueva cantante. A veces me pasaba que me gustan más las nuevas cantantes o escucho frescuras. Soy muy fan de esa frescura evidentemente que de cantantes anteriores. Pero no porque ya insisto, no es que no encuentro un valor, sino que quizás no me pasa esto de que me emociona desestrenadamente. Por ejemplo, hay una cantante que se llama Eli Fernández. Es una cantante emergente actual que ya ha hecho sus pasos y es una calidad espectacular lo que hace de una calidad. Eli Fernández no solo canta tango. Cuando vivas la experiencia de cantar, de escucharla cantar y que en vivo te van a vibrar los huesos. Te va a destruir el corazón. Es tremendo. Bien. Anoto todo lo que me decís. Ella, bueno, tuve el placer de ser su profe también, ¿no? Pero igual ella venía a algunos cursos, la veía a veces, a veces sí, a veces no, después. Pero, y ella, bueno, seguía mucho mi camino y quiere mucho lo que hago y siempre me lo dice y yo le digo todo el tiempo es mutuo, es mutuo. La escuché cantar en uno de los talleres fue como pará, pará que me tengo que sentar porque acabo de vivir algo. Digamos, tiene un talento pero tremendo, arrasador. A ver, yo ya iba a iniciar la despedida, te digo la verdad, pero hablemos unos minutitos de Noelia Moncada, profe de canto. ¿Cómo es esto? Debe ser, este, ¿cómo es ser alumno tuyo de canto? Vos haces, digamos, das clases en grupo, individual, ¿cómo es esto? Mira, justo me preguntaste esto y en este momento como te comentaba estás tomando un protagonismo más grande en mi vida. Sí. por lo que te comentaba que tengo deseos de escribir el método. Mira, yo tengo la sensación de que las personas que les gusta estudiar conmigo que ahora en este momento están siendo un montón. Yo antes decía, bueno, soy tan exigente, pero no exigente porque pretendo que el otro haga o logre cosas. Si no, no es la palabra exigente. Por ahí, minuciosa, ¿no? Como me gusta mucho el detalle, me gusta mucho estar segura de que el otro está entendiendo y que está viviendo una experiencia, que está sintiendo. Yo estoy con Iza 100% con la otra persona. Es una experiencia que se le parece mucho a lo que me pasa con Docanto. No es menor. Viste que a veces se vive diferente. Yo sé que no es para todo el mundo así. Para mí es un placer. Cada clase que doy siento que mi energía se renovó. Entonces pasa siempre mucho. Lo que se puede decir es una experiencia vivencial intensa, ¿no? Como donde pasan cosas. Uno no puede estar un poco en otra. Estás ahí. Estás viviéndolo. Me gusta que la gente sea curiosa y me gusta desbloquear eso que perturba el canto libre, ¿no? Entonces colaboro y hago como un escáner en ver qué es lo que está trabado ahí y trato de, con todas las herramientas que tengo, que fui desarrollando incluso un montón también a nivel físico, ¿no? De trabajos corporales que algunos los inventé yo también y los fui poniendo en práctica y fui constatando de que funcionan, por eso es que te digo que quiero escribirlos. Entonces la persona se va relajada, resonante, contenta y vibrando de sonido. Así son las clases, las de técnica, ¿no? Muy minuciosas, muy profundas. Y después doy calleres. Durante la cuarentena a todo este combo de bagaje de información que tenía todo desperdigado, le puse un nombre como escuela, que se llama Escuela de Canto Creativo, porque a lo largo del año van sucediendo todas esas actividades. Mi deseo es que el año que viene puedan suceder en simultáneo, ¿no? Entonces la gente se anota a un taller más esto o lo otro, ¿no? Y empezar a tener gente que trabaja con el material. Pero por ahora soy yo, soy yo, estoy en todas las instancias. Tengo grupos, tengo un grupo, por ejemplo, que el año pasado terminé yo dirigiéndolas haciendo un espectáculo medio integral donde era súper performático y original. Las cantantes entraban por un lado o por el otro con una iluminación espectacular en un teatro loco con iluminaciones por rincones y la gente y la gente se movía y se desplazaba hacia los lugares donde estaban las cantantes. Bueno, eso es una de las partidas que hago pero esa es anual y ya empezó este año y con ella sigo hasta fin de año y después doy talleres online donde abordo un montón de temáticas que tienen que ver con el canto y con el tango. Por ejemplo, doy un taller de fraseo y modelo de marcación donde analizamos cuáles son los modelos de marcación que se escuchan en las orquestas y cómo Kant va cambiando el fraseo en relación al tiempo y en relación al tipo de acompañamiento. En el tiempo digo en el tiempo del tango y no, no sé, bueno, son seis talleres más que no te voy a decir ahora porque te voy a volverlo con ese catálogo pero bueno y después hay otro taller solamente te digo este otro que doy sobre el pasaje vocal que me apasiona que habla sobre ese paso de la voz de pecho a la voz de cabeza cuando la voz se pone la mocinita bueno, que es un tema que a mucha gente se traba con eso y bueno me gustó mucho y ya estoy dando cada tanto un taller de eso es internacional el taller la gente viene de todos lados tengo alumnos en España en Italia en Estados Unidos que se asoman cuando doy la comunicación de esos talleres y la respiración está también la llamada respiración costodiafragmática que yo me acuerdo que la vi exacto bueno sos un remolino de creatividad la verdad gracias yo te aclaro algo yo te aclaro algo yo estoy casado y no no busco nada pero la verdad que no sé cómo hacés para seguir soltera sos una sos una persona sos una persona muy linda muy talentosa perdón esto no es un lance que me tiro pero digo lo que siento pero qué maravilla qué maravilla Moncada Moncada usted usted es una chica divina perdóneme que se lo diga muchas gracias 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 por esta charla la verdad fue re linda bueno me gusta cuando uno recorre todo esto y se pone a pensar siempre nos hace bien a los artistas recorrer bueno nos vamos a despedir con un tema que me encantó bueno hay muchos que me encantaron pero ahora cuando termine la charla vamos a escuchar uno que me fascinó que se llama mentiras este que es de ángel pulice y bueno y seguiremos pasando música tuya acá en la radio pero maravilloso pero muchas gracias de verdad por esta charla tan fresca tan verdadera tan verdadera tan verdadero como como cuando te escucho cantar de verdad te lo digo qué lindo muchas gracias gracias a vos Noelia Moncada beso grande querida otro para vos adiós chau 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 chau